Todo Chava, todo Chava, todo Chava. ¿Por qué no los demás? Yo sé que sí. Han habido otros entrenadores que yo le llamo izquierdistas porque van en contra. Sí, como algo político, claro. En contra de lo que es la línea que lleva el Comité Municipal de Box con la Asociación Campechana de Boxeo. Y la Asociación Campechana de Boxeo se rige de la Federación Mexicana de Boxeo. Entonces cuando se aplica ese reglamento empieza a producir ciertas incomodidades porque rápidamente piensa, ah no, es que porque Chava es el presidente del Comité Municipal de Boxeo, es entrenador, él quiere que las cosas sean así y no es así. Entonces los entrenadores que sí son conscientes y que se han apegado a lo que son los reglamentos de la Federación Mexicana y de la Asociación Campechana y del Comité Municipal de Boxeo me ha costado trabajo, pero hemos podido asimilar que hayan entrenadores que entiendan que no soy yo. Pero la realidad es que sí te voltean a ver a ti, pero porque eres el presidente. Sí. O sea, porque estás a cargo, no es porque seas tú. Claro, claro. Ni porque tengas a los mejores atletas, o sea, es por el rango que tienes. Claro. Independientemente de eso, a ser entrenador, tengo atletas que en algunas divisiones son los mejores, pero también en el gimnasio de Calderón, donde está Tyson, Tyson tiene boxeadores que en su división son los mejores. Así, pues,